Hola, hola a todos los socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Grassman y les doy la bienvenida nuevamente al club, a Uru Fifa el Club, el canal donde te desee socio de tan solo dos maneras. Una, le das click al botón de like, este que ves acá en la pantalla, y la segunda, le das click al botón que estás viendo acá en pantalla, que es el de suscribirte y activando la campanita de notificaciones. Hoy les traigo un vídeo distinto. Quiero saber si ustedes se hicieron este SBC, que ya tiene unos días de viejito, pero que a mí me ha dado excelentes resultados, que es el de David De Gea. Estamos haciendo una review de lo que es este jugador de FUTMAS que ha salido hace unos días nada más, y que la verdad me vino de maravillas, porque si bien estaba utilizando a Hugo Lloris y era buenísimo, este De Gea es espectacular. Después, más adelante en el vídeo, vamos a ver algunas de las tapadas maravillosas que he tenido con David De Gea. Pero antes que nada, vamos a ver cuáles son las stats del arquero de la selección española y del Manchester United, que la verdad que vienen siendo muy pero muy buenas. Acá en pantalla las tenemos, mira, tenemos exactamente 92 puntos de estirada, 86 de manejo, 82 de saque, 93 de reflejo, 58 de velocidad y 87 de posición. Yo le puse la química de gato para aumentar la velocidad, pero también las estiradas y la colocación, y fue absolutamente maravilloso para los resultados que estaba deseando con este David De Gea de FUTMAS. Pero vamos a ver ahora cuáles son los jugadores que necesité para realizar este SBC. Acá los tenés en pantalla, y vamos a ir analizándolos uno por uno. En primer lugar, me tuve que comprar a Gulashi, el arquero del Lipsig, que lo compré exactamente por 10.500 monedas. En el lateral derecho, me tuve que comprar Ivan Perisic, sí, de lateral derecho por 6.800 monedas. De saguero central, Jerome Boateng, por 8.300. Por el otro lado de la saga, Lucas Hernández, por otras 8.200 monedas. De lateral izquierdo compré un arquero, sí, señores, a Kepa, por 6.800 monedas. De marcador derecho, tenemos a Charles Aranguis, que lo compré por 1.600 moneditas. En el centro de la cancha, 4.42 era, Corentin Torizo, que me vino en un pack, así que este no me costó absolutamente nada. León Goretzka fue el otro marcador central que tuvimos que comprar por 6.900 monedas. Y Sami Kedira, otro marcador central que lo puse por izquierda por 2.600 monedas. Adelante no tuve que poner ni una sola moneda. Mirá, acá tenés a Kramaric, primer propietario, y también por el otro lado de la delantera a Mario Mandzukic, primer propietario. Acá te voy a dejar en pantalla cuál fue el valor total que tuve que pagar por este David de Gea, y la comparación con el precio actual de la carta del arquero. Una vez completado este SBC, por supuesto, disfrutamos de la animación por la cual conseguimos a David de Gea. Ahí lo tenemos a De Gea, tirándose al piso. Y ahí tenemos sus stats. 92 de estirada, 93 de reflejos, 86 de manejo, 58 de velocidad, 82 de saque y 87 de colocación. Bienvenido al club David de Gea que va a suplantar a Hugo Lloris en el arco de mi plantilla de FUT Champions. Y vamos a ver algunas de las principales atajadas que ha hecho el arquero de FUTMAS, en este caso, en mi plantilla, en la última FUT Champions. También voy a hacer algún resumen de FUT Champions, pero quiero que veas esto. Mirá, acá tenemos un rival que tenía en la delantera a Gonzalo Guedes, Gareth Bale y a Kevin Gameiro. Contra estos jugadores era lo que se enfrentaba David de Gea. Y acá tenés el anuncio que hacen siempre cada vez que contratás a un jugador importante. Escúchalo porque está buenísimo. Y enseguida además hizo un gol, mirá. Tanta ida y vuelta por su fichaje, por fin lo consiguieron y hoy debuta David de Gea. Y otra de las grandes figuras de esta liga puede ser otro arquero joven y con mucho por venido. De Gea. Y ahí empieza el contragolpe. Y se metió por ahí. Y ahí está el gol. Fue una jugada rapidísima que justamente... El gol simplemente era de chapa para que lo vieras. Pero vamos a ver otras atajadas maravillosas que tuvo De Gea en estos partidos. Mirá. Ahí está De Gea sacando la pelota. Bárbara. Miren esa estirada bárbara ahí acá. Enseguida un córner. Saca De Gea. Otro córner. Enseguida es justito. Otra más. Saca De Gea. Y otra más. Tapan. Recuperan la pelota y De Gea que controla fácilmente. Ya con esto este De Gea se hizo querer fácilmente en mi plantilla. Otra jugada más. Miren eso. Muy buena salida de De Gea. Cameiro. Y le pega con un tubo. Sancho fue el que pateó al arco y ahí la saca David De Gea. Córner. Enseguida es bien pegadito. Miren eso. Sacan la pelota. Esta no es una tapada pero mirá lo que se viene. Fijate. Gameiro. Y saca De Gea. Este De Gea en colocación es espectacular. Vamos con otro partido. Mirá. En el punto penal. En el punto penal. Le tapa a De Gea. Y enseguida recoge el rebote. Espectacular lo de De Gea. Acá tenemos otro ejemplo. Un partido que perdí. Pero no importa. Quiero que veas esa tapada de De Gea. Maravilloso. Otro partido donde tenemos de delanteros a Salah, a Crespo y a Sadio Mané. Mamita querida. Fijate las atapadas que tuve. Tremendas atajadas. Esto fue gol pero mirá la primera tapada. Y en la segunda De Gea justo no llega pero llega a tocar la pelota. Acá viene una con Mané. Tremenda la tapada de De Gea. A mano cambiada. Otro partido donde tenemos a Sissoko de delantero central. Pero mirá también tenés a Wijnaldum y a Agüero. Pero también estaba Bernardo Silva por allí. A ver esta tapada de De Gea. Tremendo. Que también recoge el rebote. Buenísimo de De Gea. Tapada y rebote incluidos. Otra jugada. Mirá esta. Esta es de... A ver si esta es de Kun Agüero. Esta es de Bolasí. Y esta sí es de Agüero. Mirá. Tremenda esa volada. Te voy a dejar un replay. Mirá. Para que veas la estirada maravillosa. Para sacar la pelota. Bien colocado de Gea. También tapa De Gea ahí. Cambiamos de partido. Este es un Pay2Win que tiene esta delantera con Sócrates. Butragueño y con Lucas. Ahí tenemos esa tapada de De Gea maravillosa. Ahora está el gigante, el David. El David. Otra más. Otra más de De Gea. Mirá. Tremenda esa salida. Tapando el ángulo. Y pasamos a otro partido que en este caso tenía de delanteros. A Obo Mejang. A Agüero. Y a Sissoko. Mirá esa colocación. Perfecta de Gea. Y enseguida un córner. Ramos. Que también la saca de Gea enseguida. Otro córner más. Fíjate. Una sacada de Gea. Si me habrá servido este SBC señores. Una de Obo Mejang que saca a TGGA. Mirá esto de Obo Mejang. Obo Mejang con ella. La saca de Gea. Otra de Obo Mejang. Mirá vos. La saca de Gea. Maravillosas esas estiradas. Ese partido lo perdí pero. La cantidad de tapadas que tuvo De Gea en este partido fueron maravillosas. Fíjate. Acá tengo otra más para mostrarte. Mirá que bárbaro. Tremendo. Y cambiamos de partido. Mirá. Messi, Mbappé y Kingsley Coman con también Griezmann de marcador central ofensivo. Fíjate esto. Messi. Mbappé. Y la saca de Gea. Impresionante. Fíjate. Ahora de vuelta me vuelven a hacer una jugada de un contragolpe. Messi. Empieza a eludir Messi. Va a rematar. Remata Messi. Y saca de Gea. Tremendo. En una jugada. Dos tapadas. Otro partido. Donde tenemos ni más ni menos que a Salah y a Mané en la delantera. Engancha con Salah. Tira. Y saca de Gea. Mira. Heung-Min Song. Está a punto de empatar. Y saca de Gea. Que vuela hacia su derecha. Tremendo. Lo de Gea. El arquero. Mirá. Otra de Gea. De Barney es esta. Mirá. Cambiamos de partido. Tenemos a Mares. Tenemos a Lucas Moura. Y tenemos a Douglas Costa en la delantera. Veamos cómo le fue a Gea en este partido. Ahí tenés la tapada de Gea. Vamos al corner. Y enseguida va a tener otra tapada. Fíjate. Corner. La sacan. Disparo de la media distancia. Y saca de Gea. Tremendo lo de este arquero español. No encuentra salida. Es imposible. Lo están ahogando con la presión. Fíjate esta jugada de Gabriel Chesús. El remate. Tapa de Gea. Otra más. De Lucas Moura en este caso. Engancha. Remata. Saca de Gea. Y este gol es offside. Así que no vale. Pero fíjate lo que fueron los reflejos de Gea. Estoy más. Pero más. Que conforme. Con lo que ha sido. La actuación. De este Gea. En mi primer. Food Champions. Con él como arquero. Del equipo. Que estoy manejando. Para la competición. Quiero agradecerles muchísimo. Por la cantidad de mensajes. Que estoy recibiendo en los videos. En el próximo video. Voy a hacer. Seguramente. Un resumen de la Food Champions. Que está buenísimo. Y también voy a hacer. Alguna rondita de saludos. Para el siguiente tradeo. Que va a ser para las personas. Que tienen muy muy pocas monedas. Estén atentos. Porque siempre sirven. Este tipo de tradeo. Si tenés poquitas monedas. O si querés hacer alguna de más. En la semana. Y todavía no encontraste una carta buena. Para poder hacer. Muchas moneditas. En el correr. De la semana. Nuevamente. Muchas gracias. Por darte una vuelta. Por acá. Por el canal. Por el club. Por Urufifa Club. Y gracias por darle. Click al botón de like. Click al botón de suscribirte. Y compartir el video. En tus redes sociales. Acordate que todo eso es gratis. Y como siempre lo recordá. Lo mejor. Está por venir. Yo soy Grassman. Y nos vemos. En la próxima. ¡Suscríbete al canal!